¡Gracias a Don Walter Viatoro por tomarme en cuenta en este concurso de canto Buscando Estrella! ¡Gracias a Don Walter Viatoro por tomarme en cuenta en este concurso de canto Buscando Estrella! ¡Gracias a Don Walter Viatoro por tomarme en cuenta en este concurso de canto Buscando Estrella! Voy a seguir hasta el frente Y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte Al fin te esperaré Si mis padres me abandonan, yo siempre te seguiré Desde Honduras para el mundo, el tigre Zavala Cantando para el rey Si mis amigos me abandonan, y mis padres me aborrecen Yo te seguiré Si perdieran mis riquezas, y quedaran en la miseria Al fin te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy A seguir hasta el frente Y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte Al fin te esperaré Coloque su comentario, un 10 para el tigre Zavala de Honduras ¡Gracias por su apoyo!